¿Para qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado Cuando te ibas de parranda Nadie te andaba buscando Hoy con la leona que tienes Te trae el paso marcando Eras libre como el viento Andabas con quien querías Y en ratitos con Teresa Y después con Rosalía Ya no volteas ni a mirarlas Te pones a batería ¿Para qué te casabas, Juan? Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que es tu costumbre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufres Y no es mentira, Michu La libertad es bonita Cuando es uno enamorado Se la pasa uno bien padre Pues nadie te está fregando Pero el celular de Juan No deja de estar sonando Pues dando y dando de todo Ay, qué bonita es la vida Lo siento por ti, Juanito La tuya ya no es la misma Decían que no te casaras Pero tú nunca entendías Pa' qué te casabas, Juan? Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que es tu costumbre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufres Suscríbete al canal